Hola amigos de Automundo, mi nombre es Yonel Vicente, asesor comercial de aquí del concesionario Mitsui Automotriz y hoy día es un día muy importante para todos nosotros, para GYMA, para todos los toyoteros en una presentación bastante importante del nuevo modelo esperado por todos la Land Cruiser Prado 2025. Acompáñame a conocerla. Iniciamos la presentación con esta versión que tenemos aquí, tal cual es la 2.7 TXL comentarles también que hay dos versiones pero la actual que está aquí es la 2.7 esta versión también vamos a ver, por ejemplo en la parte frontal, una rejilla que solamente viene en esta versión, porque la versión BX y la BXL ya viene con unas líneas que es otro diseño en la parte de la máscara. Parte de las luces LED son tipo reflectores que iluminan bastante en esta versión y al igual que los neblineros viene tipo proyector en la versión BX y la BXL. Vamos a continuar en la parte lateral vamos a apreciar aquí estos aros de 18 pulgadas en esta versión con un diseño bastante todoterreno y en su versión BX y BXL ya cuenta con aros de 20 pulgadas viene con estribos en todas sus versiones. Este nuevo diseño de espejos en su versión BX y BXL ya cuenta con una cámara en los laterales que lo vamos a apreciar también en los espejos. Esta versión cuenta con cámara y sensores de retroceso una de las novedades son la cámara 360, los invito a que vengan a ver esta versión también la BXL y la BX. El ingreso es bastante cómodo siempre básico los estribos, la manija para poder no tener el inconveniente de ingresar al vehículo y aquí estos asientos de tela porque también vienen asientos de cuero en su versión 2.4 Tour viene con bolsas de aire piloto, copiloto, laterales, cortinas, rodilla en el lado del piloto y rodilla en el lado del copiloto. Aire acondicionado, climatizado, trizona vamos a poder maniobrar el aire acondicionado digital tanto frío o caliente en ambos lados. Parlantes, también se preocupa bastante Toyota en calidad de audio. Viene con 6 parlantes en esta versión y las versiones más equipadas cuentan con 10 parlantes una radio de 8 pulgadas versus una de 12 pulgadas que viene la versión más equipada la 2.4. Y antes de pasar al lado del piloto vamos a comentar acá un poco sobre la segunda y la tercera fila de asientos vamos a ingresar y que nos encontramos en esta parte el aire acondicionado trizona digital donde vamos a poder graduar el aire acondicionado tanto de esta segunda fila y la tercera fila que ahora les voy a mostrar. Uno de los cambios más importantes que tiene este vehículo en realidad es el acceso a la tercera fila ahora así de práctico se puede ingresar a la tercera fila encontramos dentro de la tercera fila entradas tipo C para cada pesajero ¿no? Colocar celulares, botellas súper cómodo. Y seguimos con más cambios y también con muchos más mejoras este clásico apertura de la luna ya lo conocíamos pero es muy importante de repente para poder llevar cosas de compras ¿no? porque este vehículo no solamente está hecho para Osrop sino también para toda la familia la apertura, la clásica apertura que era lateral regresamos a la versión clásica de esta forma que es manual pero también consideremos que hay una versión BX y BXL que se abre electrónicamente al igual también que la tercera fila es electrónica pero antes de ello vamos a conocer este color que también es nuevo uno de los colores se llama gris mica metálico está llegando en varias alternativas en la 2.7 el plata perlado gris oscuro, negro y en su versión 2.4 turbo también esta versión con motor 2.7 ya se olvida lo que es el encendido con llave ya traemos lo que es el botón en todas sus versiones vamos a ver acá la conectividad también que tiene la radio tiene el Apple CarPlay Android Auto inalámbrico también nos olvidamos del cable una pantalla multiinformación también bastante amplia y en esta versión que viene con acabados de uretano y en su versión BX y BXL que ya viene con acabados en cuero viene esta versión con un espacio de guantera bastante amplia y en su versión BX y BXL ya viene lo que es el Cool Box para tener todas las bebidas refrigeradas vamos a apreciar también los botones, los detalles viene en su versión BX y BXL el DAC y el CROW CONTRO el vehículo va a bajar en pendientes automáticamente sin solamente soltar el acelerador y el freno vamos a maniobrar y el vehículo lo hace absolutamente todo este espacio que es para celular viene en su versión BX y BXL también lo que es la carga inalámbrica ahora nos toca hablar de la parte más importante del vehículo que es el corazón estamos hablando del motor este motor que ya todos los conocen el motor 2.7 con 163 caballos de fuerza y también comentarles que la versión que está reemplazando el motor 4.0 V6 con 270 sería el motor 2.4 turbo que está mejorando en realidad los caballos de fuerza hasta 277 y este cambio en realidad por una camioneta así es bastante y con respecto a la garantía se mantiene los 5 años o 150.000 kilómetros de recorrido para cualquier desperfecto de fábrica que tenga la unidad a nivel nacional ya nos tiene acostumbrado Toyota con respecto a la garantía Toyota es confianza ahora nos toca hablar sobre los beneficios ¿qué beneficios nos da Toyota por comprar este nuevo modelo Land Cruiser Prado 2025? son dos una de ellas es el dispositivo de GPS que es el Toyota Conmigo como podemos apreciar lo vamos a identificar en todos nuestros modelos un sticker pegado en el lado del piloto que viene servicio por 3 años GPS donde vamos a monitorear mediante un aplicativo donde está ubicado nuestro vehículo el segundo beneficio es los mantenimientos mantenimientos convenientes ¿qué quiere decir esto? tienes un 30% de descuento un poco más de descuento en mantenimientos hasta los 50.000 kilómetros de recorrido esta es una novedad en realidad para nosotros tener este super precio por mantener este vehículo es bastante bueno y no olviden solicitar su cotización en todos nuestros locales de Lima y Arequipa recuerden que también trabajamos con MAF la financiera de Toyota tenemos planes para todos nuestros clientes conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!